Y seguimos conquistando Y el estilo del sabor Y el estilo de experiencia Y marcando el paso Y el saludo va Para Germín Tolentino Y seguimos los árboles Para Martín Tolentino Y con mucho cariño Tanto vigente Hay abuso de Hidalgo Puebla Venacruz Y echa la experiencia Y el saludo va Para la familia Cabrera Hernández Y así suena El sabor de la noche Y echa la experiencia Subtitulado por Marie Arias